Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Bueno, otra semana más y estamos en sección en las trincheras con Universidad de Ecommerce. Ya es la segunda edición de esta sección, es decir, ya por fin es sección recurrente de verdad. Y tenemos aquí a Pablo Renot con nosotros otra vez. Pablo, gracias por estar aquí otra vez con nosotros. Hola, muy buenos días. Como sabéis, mi enemigo acérrimo es el recurrente. Me cuesta mucho hacer las cosas de forma recurrente, pero aquí estamos. Lo hemos conseguido. Este es el episodio 2 de muchos que están por venir, así que muy ilusionados con esta sección. Ya estamos lanzados, estamos lanzados. Y esta sección es una sección de Universidad de Ecommerce. Así que voy a preguntarte, Pablo, ¿qué está cociéndose por Universidad de Ecommerce últimamente? Genial, pues lo que hemos hecho y lo teníamos previsto es lanzar finalmente nuestro plan de suscripción. Nos lo pedían los alumnos, querían una forma sencilla de poder acceder a todos los cursos a la vez. Y es lo que hemos lanzado. En modalidades mensuales o anuales se puede acceder a todos los cursos con un precio que hemos procurado que sea lo más barato posible. Y estamos teniendo muy buena acogida, con lo cual estamos encantados. Ahora la misión es seguir creando cursos todos los meses y hacer un repositorio espectacular con las claves para tener éxito en comercio electrónico. Bueno, ponemos enlace en las notas del podcast, si no, universidadicomers.net. Ahí tenéis toda la info y si seguís a Pablo por Twitter o por LinkedIn y demás veréis toda la info que la voy publicando de vez en cuando. Y hoy nos trae un invitado súper hiper mega especial. Además podemos decir que casi internacional. Efectivamente. Por eso el nombre. Al final, recordad que lo que buscamos en esta sección es encontrar a esos pequeños campeones del e-commerce que están peleando día a día en las trincheras del comercio electrónico. De ahí el nombre de la sección. Y hemos traído hoy, ni más ni menos, que a Patrick Petok, de Juguetrónica, que nos va a hablar de las maravillas del comercio electrónico desde una tienda de barrio que es Juguetrónica cuando arranca hasta convertirse en un motor de la venta en múltiples canales y en múltiples lugares facturando millones de euros. Patrick, bienvenido. Muchísimas gracias, Pablo. Y muchísimas gracias, José Carlos. Bueno, pues efectivamente yo llevo en Juguetrónica desde hace bastante tiempo y pues nada, soy por suerte un amante de lo que vendemos y un gran, bueno, intento ser un luchador dentro de este mundo que no es sencillo pero también da grandes frutos. Maravilloso, Patrick. Antes de empezar, cuéntanos. ¿Quién es Patrick? ¿A qué te dedicas y de dónde vienes? Bueno, yo vengo de un punto muy pequeñito del mundo, de un pueblo enano en Eslovaquia, aunque llevo aquí muchísimos años. Mi apellido me delata la procedencia, Petok, que es imposible pronunciar, yo creo, incluso para mí. Y nada, llevo aquí desde los tres años y medio, más o menos. Me vine con mis padres y desde bastante joven me ha gustado mucho el mundo digital, el mundo electrónico. Y descubrí la parte de internet con 13, 14 años, más o menos. Y entonces pues le he estado dando caña. Y por suerte he tenido el placer de poder ir profundizando y trabajar en este mundo. Maravilloso. Y de hecho se te asocia con múltiples etapas en Juguetrónica. Entonces, ¿qué es Juguetrónica para quien no lo conozca en España? Juguetrónica es una tienda que ya no es solamente una tienda, es un universo, una marca de juguetes electrónicos, tanto para niños como para adultos, porque al final la diversión no tiene edad. Y nació como una tienda muy pequeñita en Chamberí, como bien decías, en Fernando el Católico, que es en donde la conocí yo. Y luego poco a poco ha ido evolucionando. Poco a poco ha ido creciendo. Ahora tiene una flagship store en Alberto Guilera, una tienda enorme, en donde ya no solamente vendemos el producto, sino también vendemos la experiencia. Además de ser una marca presente en todo el territorio nacional, a través del Corte Inglés, Huorte, en Carrefour. Bueno, Patrick, ponnos alguna métrica para que identifiquemos cuánto vende y realmente cuál es el impacto de Juguetrónica. ¿Cuánta gente sois? ¿Cuántos pedidos hacéis al año? Este tipo de cosas. Bueno, ahora mismo rondamos los 9 millones de facturación como marca en general. La parte de online es una parte que no representa un gran porcentaje de la facturación. Sobre el 10-12% aproximadamente. Y respecto a pedidos, rondaremos los 6.000 pedidos anuales aproximadamente. Y hay una tendencia enorme hacia Amazon. Maravilloso, estupendamente. Yo doy fe que he estado en vuestra flagship store y es una verdadera experiencia. Son un montón de metros cuadrados, varias plantas, todo destinado a la robótica, al entrenamiento, a la educación. Y la verdad que me encanta. ¿Es fácil llevar esa experiencia al online, que es a lo que tú te dedicas? ¿Se puede llevar eso al online fácilmente? Quizá yo creo que es lo más difícil. Y por desgracia, la parte, por desgracia y por suerte, esa parte de experiencia es lo que nos diferencia como marca. Y no nos queda otra en online que transmitir ese principal valor diferenciador. Y no, no es nada fácil. Pero al final nos apoyamos en un departamento, un equipo de marketing excepcional que nos ayuda muchísimo con todo el contenido visual. Y luego hacemos todo lo posible por entender al 100% los productos que vendemos para transmitirlo de la mejor forma posible. Con lo cual, ahora mismo estáis haciendo una estrategia bastante omnicanal, creo yo, ¿no? Como comentabas, tenéis vuestra tienda principal, pero tenéis corners en el corte inglés, tenéis presencia en marketplaces, venta directa online. ¿Cómo fueron surgiendo estas diferentes patas del escenario omnicanal? Bueno, al final nació casi al principio. La página web, cuando eran tiendas virtuales, ya va existiendo desde el año 2002, 2003, aproximadamente, casi desde el principio. Cuenta la leyenda que la primera era en flash. Bueno, la primera era en HTML plano, incluso. Eran tablas súper sencillitas con los productos en donde el pedido se hacía por teléfono o por correo electrónico. Eso ya demostraba un poco que Jugotrónica, dentro de su ADN, la parte de innovación, de estar siempre por delante respecto a cómo vender, estaba presente desde el principio. Y sí, sí, hubo una versión flash, una versión flash chulísima, que, bueno, no era del todo UX, pero tenía asteroides por detrás en 3D y estabas como una nube espacial. Yo la recuerdo. Y, bueno, todos hemos pasado por esa época. Todos tenemos un pasado oscuro en flash. Es que flash mola. Flash mola, flash molaba. Sí, mejor dicho, mola. ¿Han sido todo aciertos en ese camino o ha habido algún error importante que ahora en retrospectiva se ve que no fue adecuado? Bueno, yo creo que quizá el error que más me duele, bueno, ha habido varios errores y varios aciertos, pero quizá el error que más me duele fue no ver la ventaja que suponía Amazon. Porque realmente Amazon Vendor llamó a nuestra puerta hace unos 4 años, más o menos, y, pues claro, como todo el mundo, aceptamos la visita, les escuchamos, pero tenemos mucho miedo porque al final veíamos lo que pasaba en Amazon con otros productos, el tema del precio, cómo eso acababa al final siendo un descontrol y nos daba bastante respeto. Y no aceptamos trabajar con Amazon hace 4 años cuando realmente habría sido una gran ventaja. Porque ahora ya apostáis plenamente por Amazon, sin embargo ha sido más tarde, ¿no?, cuando habéis hecho esto. Así es, aproximadamente hace un año y medio, dos años más o menos, empezamos con Amazon. Empezamos pues poco a poco. Realmente seguíamos sin estar convencidos, pero veíamos que ya era una necesidad porque era como o estábamos en Amazon o al final la venta la cerraban otros. Entonces, además de que la visibilidad del producto está ahí, ¿no? Hay mucha gente que va a Amazon. Así que o dejábamos ese punto al libre albedrío o entrábamos en la ecuación, controlábamos eso y conseguíamos una mejor imagen de la marca. Y bueno, sí, tardamos un poco en tomar la decisión, pero al final la tomamos y yo creo que fue un acierto. Al final no es sencillo porque además en vuestra categoría, como es el juguete, entretenimiento y educación, pues hay cadáveres en el armario de Amazon, como puede ser el caso de Toys Arash y la gran traición que les hizo hace ya 10 años, ¿no? Para los oyentes que no conozcan esta historia y muy brevemente, pues decir que en los orígenes de Amazon Toys Arash firmó con ellos un acuerdo de exclusividad por el cual se iba a convertir en el único vendedor de juguetes en el marketplace de Amazon, ¿no? Era una operación fascinante y maravillosa, un acuerdo a 10 años y una traición de la noche a la mañana. No llevaban ni dos años por ese camino cuando Amazon dijo, no, no, de lo dicho, nada, papel mojado, ¿no? Y a partir de ese momento, pues Toys Arash, por lo menos en Estados Unidos, entró en un gran declive y desde entonces se tiene mucho miedo al monstruo Amazon a que desdiga lo que dice. ¿Ese miedo lo tenéis ahora vosotros? O sea, cuando estáis operando y vendiendo en Amazon, ¿tenéis el miedo todos los días de que puede cambiar de la noche a la mañana? Sí, y ya es que no es miedo a que algo cambie, sino miedo a lo que pasa todos los días. Porque al final con Amazon son muy, muy estrictos, saben que tienen fuerza y es que envías una caja mal etiquetada y sabes que te va a llegar una penalización y tienes que asumirla y pagarla. Así que más que miedo es el respeto porque al final son muy estrictos y ellos tienen fuerza, lo saben y es una desventaja también para nosotros porque cuando se te concentra gran parte del negocio en un cliente, en una relación, es delicado. Te juegas en los cuartos al final. Yo me imagino que una de las claves es hacer todo en Amazon con mucho cariño para evitar estas penalizaciones, tratar de hacerlo lo mejor posible, vigilarlo mucho. ¿Cuántas horas al día dedica Patrick a gestionar Amazon? Pues más de las que debería, yo creo. Porque al final hay otros puntos que dejo de atender como debería. Pero sí, Amazon requiere un trabajo bastante importante. Porque hay tres puntos que quizás son de los más complicados. Cuéntanos, cuéntanos. A ver, ¿qué es lo que más supone un reto, más tiempo o más esfuerzo? Yo sé, porque te he visto en muchas ocasiones, hablar de las cosas que hacéis con el marketing, de las campañas de marketing tan elaboradas que hacéis porque al final son las patas importantes. Intuyo que esa es una de ellas. Pero, ¿qué más tienes por ahí? Sí, bueno, el primer punto quizás es que el margen de error es totalmente cero. No puedes equivocarte con la logística porque se te va. La información que les transmite de los precios, el control de los precios, también es delicado. Hay que estar monitorizándolo todo el rato porque hay más vendedores vendiendo producto y quizás de la noche a la mañana, en vez de ganar dinero, estás perdiendo. Entonces, es importante tener un control bastante estricto sobre todos los puntos. Luego, para resolver problemas que suceden, a veces hay que insistir un poco en que simplemente que te cambien una imagen. Nos ha pasado, por ejemplo, ayer. Hemos subido, bueno, ayer no, el viernes, hemos subido imágenes nuevas a un producto y no sabes muy bien cómo ni por qué las imágenes son de otro producto completamente diferente a nuestra ficha. ¡Horror! Sí, sí. Ese tipo de cosas pasan. Entonces, porque Amazon ha crecido muy rápido, está claro que es muy, muy eficiente, pero también aún no es del todo fácil trabajar con ellos. Simplemente un apunte, porque, bueno, yo tengo a alguien conocido en Amazon trabajando desde hace tiempo, no me voy a decirle, luego me van a capar. Pero trabajando justo en el tema de catálogo, me conté el otro día, me estaba hablando de unos cuantos miles de millones de productos que tienen en catálogo. Y que, claro, meten mucha tecnología simplemente para ser capaces de detectar qué productos son el mismo. Entre miles de millones de productos, saber qué producto es igual, distinto y demás, es una movida. Y entonces ya tiran algoritmos estadísticos que, claro, aciertan el 99,9999% de las veces, pero eso significa que con tanto catálogo se la van a equivocar bastantes veces al día. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene Amazon ahora mismo es el tema del control de las falsificaciones. Es algo en lo que invierten muchísimos esfuerzos. Está claro, ayer estuve leyendo que estaban desarrollando un aplicativo, un mini software, para ayudar a las marcas a detectar esos productos fraudulentos para intentar eliminarlo lo más rápido posible, porque al final eso es una desgracia tanto para la marca como para los clientes. ¿A vosotros os afecta en la categoría de juguetes? ¿Es relevante este problema? No de forma directa. Es decir, juguetrónica no es una marca tampoco tan reconocida. Entonces, no nos copian de forma directa. Ahora bien, hay muchos productos muy similares y nos es algo difícil diferenciarnos porque las imágenes del producto de base son bastante parecidas. Aunque luego, por dentro de la tecnología, sea bastante diferente y nos aseguramos al 100% entiende que la calidad de nuestros productos está asegurada. A esto me viene la pregunta. ¿Qué mix de productos vendéis en Amazon? ¿Solo marca propia? ¿O qué porcentaje de todo vuestro catálogo en general? ¿Para hacernos una composición del lugar más clara? Yo creo que el 30%, aproximadamente, 30-35% es marca propia. Y luego el resto son productos de terceros. ¿Y hacéis qué tipo de criterios, para que pueda utilizar otra gente la misma tipología de criterios, hacéis para elegir los productos que van a ir a Amazon? Al final, en vuestra web vendéis todo el catálogo que tenéis, pero luego decís, oye, solo estos productos van a Amazon. Claro. Al final, hay que valorar el coste de la inversión de los esfuerzos. Quizá en vez de analizar qué es más rentable subir antes o después, es más fácil directamente subirlo todo, que es lo que hemos hecho nosotros. Hemos subido al inicio gran parte del catálogo, casi todo, vamos, y poco a poco hemos ido descubriendo qué es lo que la gente iba demandando. Porque, por suerte para nosotros, gran parte de los productos ya estaban creados desde antes, ya que otros dropshippers habían creado las fichas de producto. Entonces, poco a poco, los datos nos iban revelando cuáles eran los productos más interesantes. Y en base a eso, pues hemos ido invirtiendo en logística con Amazon y luego hemos ido trabajándolo con la parte de vendor. Qué bueno. Y sobre estos productos que se vendían más, imagino que hacíais campañas específicas de marketing, ¿no? Habéis hecho un trabajo importante ahí, ¿no? Sí, ese punto quizá al inicio, bueno, no, quizá no, es que no lo habíamos visto al principio. Veíamos a Amazon como un canal en donde, sin nosotros quererlo, las transacciones se cerraban. La gente, eso es algo que veíamos todos los días y que seguimos viendo. La gente está en la tienda, ve los productos, la gente está en el corte inglés, ve los productos, pero luego mucha gente, ya sea por precio, comodidad o por lo que sea, al final lo compra por internet. Y gran parte de esas compras que se cierran por internet son en Amazon, ¿no? Entonces, esa fue la razón que nos obligó a estar en Amazon, pero luego descubrimos que el generar visibilidad de nuestros productos y adquirir nuevos clientes es una parte bastante importante. Quizá ahora mismo Amazon para nosotros actúa más como un canal para adquirir nuevos clientes que para cerrar transacciones de otros canales. ¡Qué bueno! Muy bueno, con lo cual, originalmente esa omnicanalidad era obligatoria porque si no se os escapaban por ahí los pedidos y los clientes, pero ahora es un océano azul incluso donde llevar a la gente a la experiencia juguetrónica. Sí, y por suerte yo realmente creo que aún hay bastante mercado en Amazon, en España principalmente, hay mercados más saturados como el inglés, pero el coste del click que hay en Amazon es bastante más bajo que con Google AdWords y hay todavía bastante mercado que explotar. Muy bueno. Así que en eso estamos. Vamos a coger un poquito de perspectiva de entender todo el negocio online que hacéis porque nos hemos centrado en hablar de Amazon que tiene mucho glamour, es muy sexy siempre, pero hacéis más cosas, lógicamente. Entonces, primero el e-commerce, ¿qué papel juega el e-commerce? Has dicho que es un porcentaje más bien pequeño de la venta, pero ¿qué conseguís con el e-commerce en general en juguetrónica? Obviamente es un canal donde permitimos cerrar la transacción, ya sea un cliente que está en la tienda y que al final el producto no está físicamente y lo compra y no lo indirectamente o por comodidad, pero se podría decir que ahora mismo es un canal más necesario y más relevante en el sentido de que nos da una visibilidad bastante fuerte. Es una herramienta de apoyo para todos nuestros promotores fuera de la tienda principal en donde lo usan como canal para explicar más en detalle del producto porque no siempre puedes enseñar cómo vuela un avión directamente en el lineal de una tienda. Pero tienes un vídeo en la página web. Claro, efectivamente. Y una inscripción hiper detallada que se puede decir que es un canal de venta pero también es una especie de Wikipedia y biblioteca enorme de información. Ahora bien, eso conlleva un esfuerzo enorme para que esas fichas estén lo mejor posible. Es más, la persona que redacta el contenido en nuestro portal se baja a la tienda, habla con los dependientes que han vendido ese producto para entender cuáles son las necesidades de información de la gente que al final compra eso e incluso se lo sube, lo analiza en detalle y a raíz de eso ya se redacta la ficha. Buenísimo. Ese contenido va a vuestra página web, a vuestra tienda online y luego va hasta también Amazon, por ejemplo, todo ese texto se lleva a Amazon. No al 100%, claro, porque no es lo mismo las posibilidades que tenemos en online que las posibilidades que tenemos en Amazon. Al final, las herramientas que tenemos con Amazon son bastante más limitadas y bueno, ahí está el diferenciarse, el ser capaz de exprimir lo mejor que los demás y explicar todas las ventajas de tu producto de la forma más correcta posible. Si ahora mismo, Patrick, tuvieras que cerrar uno de estos dos canales, ¿cuál cerrarías? ¿Tu tienda online propia o la venta en Amazon? Uf, es súper complicado. Si te obligan porque hay que cerrar uno, no podemos seguir con los dos. ¿Cuál es el que menos te gusta ahora mismo en líneas de futuro? O sea, ¿a futuro a cuál le ves menos recorrido? Quizás podría decir que por responsabilidad con la empresa, la página web propia debería quedarse porque al final es el escaparate, es el principal canal por el que nos vamos a conocer a una cantidad enorme de gente y que sirve de apoyo para el resto de canales. Y Amazon, aunque nos genera una parte bastante importante de beneficio, la proyección es muy muy buena, tampoco podemos casarnos con un solo cliente, eso es algo muy muy delicado, entonces si hay que quedarse con uno está claro, además de que el corazón me lo dice, juguetronica.com. Y además la versión flash, si puede ser. No, efectivamente es así, si al final en este escenario omnicanal en el que estamos cada pieza es importantísima, es un engranaje y todo suma. ¿Tú crees que puedes darnos una especie de claves generales para todos los canales online, esas cosas que crees que son muy importantes y que nuestra audiencia pueda reutilizar, aunque no vendan juguetes, aunque estén en otro sector, ¿cuáles serían tus grandes consejos sobre cómo enfocar la venta online en general ahora mismo en el panorama en el que estamos? Bueno, yo creo que al final ahora mismo en el terreno online hay gente súper profesional trabajando y en todos los consejos de esto te hallo un poquito, esto te hallo un poquito más, esto es importante, yo creo que al final todo es importante, las bases son súper importantes, que estén perfectas o lo mejor posible y lo que es muy importante y que creo que suele ser complicado es ser capaz de transmitir qué es lo que te diferencia como marca respecto a los demás, algo que, bueno, quizá en una tienda es más sencillo porque al final tiene muchas más herramientas para transmitir esas diferencias y en online es más difícil, pero creo que lo más importante es las bases, tenerlas perfectas o lo mejor posible dentro de las posibilidades de cada uno y luego transmitir muy muy bien lo que te diferencia como marca respecto a los demás. Sí que es verdad, eso yo lo recuerdo además con cariño porque Juguetrónica desde los principios no solo era una tienda de chamberí, era una historia, era una promesa, era algo más que los simples productos y yo recuerdo con mis hijos pues ir al museo del robot y eso era una experiencia, más allá de vamos a comprar, que eso vas al Corte Inglés o navegas por Amazon y vas a comprar, esto era toda una experiencia, no es cuestión de comprar un robotito, es cuestión de todo el momento que hay alrededor, esa recomendación, yo recuerdo que siempre que iba a la tienda había un dron volando por ahí y estrellándose con cosas pero para mí era bonito, entonces eso lo habéis conseguido, ¿crees que eso es fundamental para todos los sectores ahora mismo que quieran diferenciarse? Sí, yo creo que al final está la sencilla que es por precio, bueno, sencilla, pero al final lo que es una garantía de éxito más a medio o largo plazo yo creo que es ser capaz de diferenciarte por otros factores más difíciles de copiar, que al final la experiencia en que puede aparecer algo trivial es súper complicado, es súper complicado el ser capaz de primero entender qué es lo que realmente les interesa a los clientes cuando entran por la puerta, porque es que ni ellos lo saben y ser capaz de enamorar y transmitir una emoción de diversión no es del todo sencillo, es algo en lo que estamos ahora mismo invirtiendo muchísimo más todavía y haciendo un montón de experimentos, en la planta baja es más, es que la planta baja ya no es un punto de venta para nosotros, ahora mismo en la planta baja tenemos un laboratorio de diversión, el Fan Lab donde hacemos un montón de talleres en donde los chavales van aprendiendo, aprenden a programar, aprenden a cuando hacen concursos de vuelo de drones y esto no sé si está ya en activo pero lo voy adelantando, también estamos empezando a hacer experiencias de niños con padres porque al final los padres también quieren divertirse. al final esto me recuerda lo hablamos en la anterior estación de las trincheras el tema de las comunidades al final que el comercio son comunidades y vosotros estés creando una comunidad para los niños, los niños con los padres para que aprendan cosas yo creo que va a ser como una máxima de aquí a futuro es decir, lo transaccional es replicable, lo transaccional lo hace muy bien Amazon pero lo que no puede hacer Amazon y los líderes de la transacción es generarte una experiencia memorable y acercarte a otra gente que tiene tus intereses y tú tienes ahí un sitio donde tienes a los niños jugando ahí pasan cosas pasan cosas que no las puedes controlar yo no sabría cómo hacerlo en un marketplace online. Pues esa es la siguiente pregunta que viene porque si está claro que lo transaccional es difícil de defender y lo experiencial es lo que tenemos que hacer cuando vamos a un marketplace que nos obliga a ser transaccionales a pensar solo en la venta en el precio en los KPIs de servicio de sirve menos rápido no falles y demás ¿cómo llevas la experiencia juguetrónica? Amazon Patrick esto es dificilísimo ¿no? Sí la verdad que es súper complicado porque al final las herramientas que nos dan son muy limitadas está la parte de texto lógicamente imágenes, vídeo y la ficha plus y es que por ejemplo la ficha plus solamente puedes meter una imagen para cada uno de los bloques en cambio la forma en la que se visualiza ese bloque es completamente diferente en móvil y en PC siendo el móvil el 70% entonces hay que hacer verdaderos malabares para ser capaz de transmitir la propuesta de forma correcta ¿cómo lo hacemos? pues hacemos la ficha completamente de cero en base a cada producto entendemos cuáles son las diferentes ubicaciones que podemos usar cuáles son los principales valores del producto y hacemos material audiovisual específico para Amazon quizá los vídeos los reaprovechamos ¿no? pero todo lo demás está prácticamente hecho de cero esto por desgracia es necesario es así y claro no podéis hacer esto con todo el catálogo imagino que seguís una regla 80-20 o algo así sí, sí totalmente dentro de Amazon yo creo que no solo nos pasa a nosotros sino yo creo que a todos los vendedores la venta se concentra en ciertos productos concretos al final hay ciertos productos que son los que los que tienen una propuesta de valor muy diferenciada respecto a los demás los que totalmente se salen y como en Amazon los volúmenes son muy 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 grandes de venta en cuanto tienes un par de productos que realmente encajan dentro del mercado son los que empiezan a despuntar y el punto está en que realmente es difícil hacer que un producto sea el mejor de su categoría pero en cuanto lo consigues realmente los números son interesantes Patrick ¿qué otras cosas hacéis en el canal online? tú como responsable del canal online trabajas la venta directa en vuestra web la venta en Amazon ¿trabajas algún otro marketplace o algún otro canal digital? por ahora no porque realmente es algo es algo difícil somos tres personas en el departamento con muchísima ayuda de marketing por suerte pero al final es complicado desembarcar de forma correcta así que vamos por fases dentro de lo que es Amazon España ya hemos hecho un desembarco relativamente estable estamos ya trabajando con Francia hemos estado analizando si meternos con eBay porque es un canal también muy muy interesante pero por ahora seguiremos expandiéndonos por Amazon porque al final hay una base bastante parecida que nos permite avanzar más rápido que con cualquier otro marketplace hablanos pues en esa línea de juguetrónica mañana hacia dónde va en general qué es lo que nos puedas contar lógicamente pues hacia afuera está clarísimo que va hacia afuera muy bien es más es que España dentro de dentro de lo que es el mercado de facturación de Amazon Europa es un 7% es una parte pequeña entonces si lo que hacemos en España funciona bien y es un 7% pues mercados como el francés que no recuerdo eran 14 o un 17% debe ser interesante está aquí al lado más o menos sí además con las herramientas de Amazon es que es trivial saltar a otro de los países en los que tiene presencia así que en eso estamos expandiéndonos por la parte de Amazon y luego a la empresa en general también por la parte de exportaciones llevamos ya un buen tiempo planificando todo esto preparando los productos el packaging los manuales en varios idiomas para poder hacer un desembarco pues en condiciones porque al final a la gente le da igual de dónde viene el producto lo que sí que quiere es el producto en su idioma con soporte en su idioma y que sea como si lo hubiera comprado en la tienda al lado y ese es el gran reto que hay el ser capaz de que transmitamos las ideas que transmitimos en nuestra ficha de su producto en España igual le viene en francés en alemán que al final la barrera idiomática no es solamente contratar a alguien que hable el idioma de forma nativa sino es bastante más es el packaging es las instrucciones es el soporte técnico es la postventa luego son muchas cosas y esto hay que prepararlo con tiempo imagino que lleváis un tiempo preparando todo esto llevamos un tempillo principalmente en lo que es el producto en sí el packaging porque realmente ya hemos hecho algún pinito con el tema exportación pero realmente es ahora cuando vamos a profundizar mucho más en ese ámbito y a nivel de gama de producto estáis confortables donde estáis os vais a atrever con cosas similares estamos haciendo experimentos tenemos la gama de este año ha sido los Tecno Games que son una especie de mezcla entre robots y juegos de mesa algo bastante diferente al usual y bueno tenemos algún otro producto cociéndose en la cocina del que bueno por ahora no puedo decir mucho pero vamos estamos intentando pues como siempre intentar estar un poco un paso por delante porque al final no hay otra forma de diferenciarse si no es con bueno para nuestro caso con innovación e inversión en productos nuevos que demandan la gente Hablando de producto una preguntita de curiosidad ¿cuáles son vuestros productos estrella? Bueno durante Sí, sí hombre yo creo que es bastante claro el aspecto que los drones ha sido el corazón de Jugotrónica durante bastante tiempo sigue siendo una parte importante y los robots quizá fue el alma inicial la robótica yo creo que es como la palabra que se enlaza al concepto de Jugotrónica desde los principios y sigue siendo una parte muy importante ahora la parte de la robótica educativa le está costando pero poco a poco va despegando tenemos un montón de visitas de colegios al museo del robot y es una parte en la que estamos invirtiendo invirtiendo bastante Mola o sea yo me acuerdo de los orígenes sobre todo de la robótica educativa y es un mercado que es curioso porque ha ido creciendo pero yo pensaba que iba como a explotar más antes ya curiosidad ¿sabes tú por qué no ha acabado de explotar? porque ha salido en todos los medios es un mercado que está cociéndose en las noticias desde hace 4, 5, 6 años mínimo sí pero yo creo que es que no es sencillo al final la robótica educativa cuál es la frase que lo define de forma sencilla es enseñar robótica y programación en los colegios y eso no es algo sencillo porque hay que tener ciertos conocimientos para ser profesor de eso y bueno pues en esa parte también hemos estado invirtiendo esfuerzos en formar a formadores pero yo creo que sí que es algo que poco a poco va a ir ganando más terreno básicamente porque es algo que a los niños les gusta la robótica es algo que se enseña desde los 5 años hay realmente ya muchos colegios que lo dan como actividad extraescolar algunos ya incluso dentro del tamaño normal y corriente y cada vez es más sencillo aprender en robótica cada vez al inicio estaba Scratch pero ahora mismo además de Scratch que es gratuito hay ya más robots especialmente diseñados para que los niños aprendan a programar simplemente arrastrando bloques y al final eso sigue siendo programar pero de una forma tan tan sencilla que cada vez yo creo que va a ser más sencillo que la robótica entre las aulas y en las casas yo totalmente de acuerdo de hecho yo también estoy extrañado que tarde tanto porque bueno yo viajo voy a muchas ferias todos los años voy al CES de Las Vegas y veo secciones cada vez más grandes con más proveedores que están trabajando en la robótica educativa hay líneas interesantísimas como una línea de aprender a programar y aprender robótica sin pantallas con juguetes de madera y donde los bloques de instrucciones son fichas de madera que se colocan en un tablero de madera y a raíz de eso por detrás va la tecnología va el wifi el bluetooth van las unidades programables y otro robotito de madera hace las instrucciones que el niño en una cosa de madera como un abaco pues ha programado y hay líneas interesantísimas todo esto es genial porque a lo mejor tenemos miedo de que un niño pase tanto tiempo con cosas tecnológicas y con pantallas pero puede aprender los conceptos sólidamente con una edad muy temprana cuatro o cinco años a través de estos juguetes que son de madera y es una maravilla esa es una línea luego las otras que me tienen fascinado son las líneas de las de no no construyete tu tablet niño si quieres ver la tablet entonces tienes elementos y son preciosos donde el niño junta un display con una cámara con un sensor de temperatura con un teclado pero se lo tiene que hacer él y engancharlo y demás sin riesgo y sin peligro pero es genial a lo mejor se tira tres semanas montando su dispositivo para luego poder usarlo pero es que además les encanta porque al final yo creo bueno ya cuando yo era pequeño la tecnología estaba ya metida en toda mi vida pero yo creo que hoy en día la tecnología está algo mucho más metida todavía en las edades tempranas entonces el formar parte de ese mundo tecnológico que haya a su alrededor y construir parte de ese mundo tecnológico es algo que yo creo que llama muchísima atención y además el tema de la programación la robótica es algo súper creativo que como no me va a gustar a un niño pero si es que va a ser el futuro de todo de todas las profesiones prácticamente o sea que como era eso el código se está comiendo el mundo pues es así entonces creo que yo creo que para nosotros ya bueno nosotros ya creemos que es el presente es más nuestro eslogan es los juguetes del futuro hoy porque creemos que realmente es ya una parte importante y bueno al final es a lo que nos dedicamos si no fuera el presente no tendríamos el mismo trabajo con lo cual tiene mucho sentido lo que dices que tenéis que estar innovando completamente porque si os quedáis anclados en el juguete de moda en los hoverboards o en los drones y demás entiendo que enseguida llega a la competencia detrás llegan los chinos llega a toda locura y cada vez son más rápidos pero con una diferencia bastante fuerte y cada vez lo van haciendo también mejor así que sí el tema de la innovación es un punto muy muy importante yo quería hacer volver a temas a unicanalidad que nos hemos dejado alguna cosa y me gustaría preguntarte o sea pregunta típica esta seguro la tienes clara pero que se hace mucha gente y tú has dicho oye Amazon nos sirve como canal de captación de nuevos clientes lo cual me parece muy curioso porque es uno de los principales miedos de mucha gente oye si vendo en Amazon el cliente es de Amazon ¿cómo hacéis para que luego el cliente vaya a vosotros? ¿hacéis algo especial? ¿es un tema de oye como somos la marca pues queda obvio no tenemos fuerza todavía para hacer eso pero sí que se puede hacer eso obviamente no es algo que le gusta mucho a Amazon pero dentro de Amazon se puede hacer publicidad que va hacia sitios externos entonces es una herramienta bastante interesante pero aún no es nuestro caso pero al final ¿por qué al final es un canal para captar clientes nuevos para nosotros? imaginaos que nosotros vendemos un robot pero quizás ese robot no sea el más conocido dentro del mercado del juguete entonces ¿cuál es la posición normal de ese robot dentro de la categoría de robots en Amazon? pues una que está a medias o tirando más hacia abajo entonces Amazon ya da herramientas para potenciar productos dentro de Amazon y es un mercado enorme entonces lo que hacemos es exprimir muchísimo las herramientas que nos dan de publicidad para ganar visibilidad dentro de Amazon que al final se nos transforma en ventas y también estamos al final dando visibilidad a un producto en un canal muy grande que estamos seguros que también apoya a otros canales ahora la atribución de quién ayuda a quién cuánto y demás es muy difícil lo que está claro es que estar presente es algo que nos es muy ventajoso ya no solo por el beneficio de forma directa que nos aporta sino también por el beneficio indirecto de que al final genera mucha visibilidad y en el otro lado de la omnicanalidad yo estoy casi seguro de la respuesta que vas a dar pero vuestra flagship store eso va a seguir eso es un activo valiosísimo las tiendas físicas siguen teniendo una vida tremenda ¿correcto? sí pero de una forma diferente se podría decir al final lo que es la venta mucha gente ya no compra yo por ejemplo la comida del gato me va a llegar hoy y no porque no pueda ir al Carrefour que me pilla de camino en cuatro caminos sino porque me es más cómodo estar en la oficina que me llegue a la oficina cogerlo meterlo en la moto e ir directamente a casa entonces al final hay una parte de la facturación de retail que sí que claramente lleva ya un tiempo deslizándose hacia el terreno online pero hay una parte que es muy difícil de emigrar que es nuestro gran reto que es el transmitir el producto en su máxima expresión la gente quiere tocar el producto quiere verlo quiere ver cómo funciona quiere que se lo explique a alguien con una sonrisa y eso es muy difícil por online entonces es una parte muy importante para nosotros por un lado porque nos permite transmitir todas esas emociones y nos da un feedback enorme sobre nuestros productos la mejor forma de testar un producto de si funciona o no es venderlo en la tienda porque ahí tenemos el feedback de los clientes de los dependientes y eso es difícil de tenerlo de forma online mucho mejor que un mapa de calor una grabación de sesión y demás está clarísimo eso es insustituible es un activo muy valioso yo querría pasar a la sección de preguntas a Patrick es decir quién es Patrick y hacia dónde va Patrick ya nos has hablado de juguetrónica pero ahora me interesa saber un poquito pues tú cómo ves en general el mundo del e-commerce y hacia dónde quieres especializarte veo que has abierto o relanzado un blog que estás incluso haciendo pinitos en formación hoy chicos estamos en las instalaciones de K-School que nos han cedido esta sala para grabar este episodio y de hecho te has estrenado como profesor aquí recientemente en el curso que tienen de Marketplaces ¿hacia dónde quieres ir como profesional? Bueno a ver a mí desde pequeño me ha gustado siempre el mundo el mundo digital el mundo online me metí en el e-commerce un poco sin querer y me encantó yo creo que realmente cualquier subterreno de lo que es digital de lo que es internet me encanta y hacia dónde me desplazo pues a lo que voy viendo interesante y sin duda la parte de los Marketplaces es algo que es súper interesante es complicado pero al final eso tiene su reto es divertido y se aprende muchísimo y además un poco por lo obvio todo el comercio electrónico que está desplazando es un poco hacia ese ámbito es un poco la evolución natural que podrá ser mejor podrá ser peor podrá despertar más miedos o menos pero al final hay que adaptarse y ya no solamente porque sea interesante sino también porque al final es hacia dónde se está desplazando todo el comercio electrónico que una cosa no quita la otra cuando salieron los e-books no se dejaron de vender libros y ahora que están los Marketplaces tampoco van a dejar de existir las plataformas de comercio electrónico como nuestra.com pero al final van a convivir y cuanto antes se abarque el terreno de los Marketplaces pues mucho mejor y al final la .com también va a existir yo creo que que me decantaré bueno me estoy decantando ya hacia todo lo que es el mundo de los Marketplaces que yo creo que le queda una evolución enorme no creo que solamente sea Amazon.com .es y ya está hay muchísimo más Marketplaces fuera que están haciendo un montón de cosas muy diversas y aquí en España también habrá habrá entiendo algún algún cambio drástico de hecho esto lo hablamos muchas veces tanto en este podcast como en nuestras tertulias y cervezas al final la venta online ha llegado para quedarse esto es una realidad ya no es venta online es que es la nueva realidad del comercio y probablemente el discurso irá por si es algo lo que estás comprando es relevante o no es relevante si hay una experiencia detrás o no la hay probablemente entren en juego nuevos actores como los asistentes inteligentes los altavoces como Alexa los coches conectados y muchos de estos elementos empiezan a hacer la compra por nosotros que lo hablábamos en el anterior episodio entonces simplemente al gran negocio que es el comercio en sí pues le van saliendo nuevos jugadores pero yo estoy de acuerdo en que todos ellos tendrán su cabida también los marketplaces tienen un glamour ahora tremendo y veremos que se expanden para un lado y para otro veremos como su modelo cambia y migra muchísimo entonces este panorama yo estoy de acuerdo es interesantísimo pero no sirven para todo eso está claro no todo se venderá en un modelo marketplace Sí y yo creo que quizá otro indicador que muestra que los marketplaces han llegado para quedarse es que al final hace más eficaz todo el flujo porque al final en un marketplace cualquiera puede vender pero realmente a los que les interesa son a los mayoristas a las marcas fabricantes principalmente y al final es una desgracia para ciertos retailers que no venden producto propio pero es una ventaja para las marcas porque al final el margen con el que trabajan es mayor les permite hacer inversiones en publicidad mayores tienen un feedback mucho más rápido pero eso conlleva el adaptarte muy rápido ¿no? al final a mí me gusta es una gilipollez seguramente lo que diga pero me gusta pensarlo me recuerda mucho a los formatos de la música por ejemplo es decir en los últimos años el tole que es el streaming se ha comido ya toda la venta de CDs pero curiosamente la venta de vinilos es mayor que en los últimos años es decir ¿qué formatos aportan valor? durante unos años el CD ha aportado un valor de que era más fácil distribuir en las casas había más sitios donde podías escuchar un CD sobre todo lo podías poner en el ordenador también no tenías que necesitar una cadena y en esos años el vinilo se resintió pero a día de hoy dices el CD no aporta valor frente al streaming porque pues es consumir la música en cualquier dispositivo de forma fácil pero el vinilo vuelve a aportar valor porque la persona que quiere una experiencia distinta y demás y eso me regula un poco pues el tema tienda física y comer propio marketplace cada canal tiene su sabor tiene un aporte si eres un fabricante pues el marketplace es cojonudo si eres un distribuidor estás muy jodido salvo que aportes valor y seas capaz de decir oye pues yo aporto este valor ¿soy capaz de aportar valor como un vinilo porque genero una experiencia? ese es el gran reto del distribuidor pero que no olvidemos eso que cada canal de venta tiene su sabor y oye hay clientes que quieren sabores distintos en cada momento lo malo es cuando no te defines sigo viendo en muchos negocios que el problema que tienes es que no definen cuál es su sabor y tú me lo decías antes lo complicado que es transmitir esa proposición de valor en una web es que hay sitios que vas y dices ¿qué proposición de valor me das tú versus a Amazon o versus a comprar una tienda física? claro sí, sí es algo súper difícil pero que en Amazon es aún más difícil entonces dentro del terreno digital el tener un portal propio ahí puedes acceder aunque es complicado pero ahí es en donde tienes todas las herramientas que quieras para transmitir qué es tu marca de forma digital entonces yo creo que es totalmente necesario tener un portal propio para transmitir toda esa información porque en Amazon es imposible y a su vez los marketplaces han conseguido algo que es muy bueno yo creo aparte de dar esas herramientas a los fabricantes de poder tener más información y tener márgenes para mejorar su producto o hacer mejor marketing lo que les obliga es a un nivel a unos estándares de calidad y ahí los usuarios nos hemos beneficiado muchísimo la época del 2010 el arranque del comercio electrónico en España pues los gastos de envío eran los que eran los plazos de entrega eran los que eran las políticas de calidad eran las que eran y mirad el escenario ahora nueve años después cuando es que es a velocidad del rayo tienes tu producto a coste cero de envío y no vas a tener ningún problema y además un precio espectacular bueno pues ahí hemos salido ganando todos menos el que ha estado en medio el intermediario que no ha aportado a valor ese es el que se tiene que reinvertir o reconvertir rápidamente al final yo creo que Amazon está forzando a que todo el flujo sea más eficaz porque si tu producto es malo no vas a tener forma de ocultarlo al final las opiniones te van a destruir y tu producto no va a llegar a ningún lado y otro punto muy curioso respecto al tema de la eficacia es la eficacia logística están metiendo lo del almacenaje lo del packaging de alta eficacia los de Amazon que es algo que a mi me parece chulísimo porque ahora mismo bueno ahora no pero creo que es en octubre de este año van a empezar a penalizar a los packagings que no son que no son eficientes es decir los packagings que tienen plásticos que necesitan alambres para sujetar el producto que ocupa demasiado la caja respecto al producto que realmente contiene y eso tiene ventajas logísticas lógicamente tanto desde la fabricación hasta el transporte de última milla y luego también tiene otra derivada que es la ecológica que es súper interesante que al final es interesante para todo el mundo yo tengo ahí una batallita que me encanta y es una pena que Amazon no haya avanzado porque os cuento primero la batallita y luego lo que creo que Amazonará algún día en Islandia ya no se vende pasta de dientes que lleve un cartón por fuera ¿ok? todo el público es que en Islandia son geniales como son pocos y hace frío pues se ponen a hacer estas cosas ¿no? y entonces en un momento determinado pues hunden a los bancos y no les salvan y tan felices cambian la educación y en este caso dijeron vamos a ver pasta de dientes y una caja de cartón por encima esto es ridículo ¿para qué sirve? sí para que se sujeta mejor en el lineal sea más vistoso pero esto es un desperdicio para el medio ambiente tremendo y dijeron no vamos a comprar más pasta de dientes que venga en caja de cartón y entonces un año después esto fue una realidad el 95% de la pasta de dientes que se vende en Islandia viene solo el coso el tubito y lo han conseguido perfectamente y ahora se está intentando llevar esto a más países de Europa que es genial en ese sentido Amazon intentó hablar con los grandes con Procter & Gamble con todos estos gigantes de la comida la alimentación y los productos de alta rotación y les propuso hacer packaging especial para e-commerce que fuera en cartón neutro resistente pero sin colorines sin historias sin doble bolsa sin películas de marketing para el lineal mucho más eficiente mucho más reciclable mucho más barato y eso es una idea que no la hemos visto todavía aplicada yo entiendo que todavía falta un poco pero a mí me encantaría o en tu caso Patrick que te va a llegar la comida del gato desde Amazon que la habrás comprado donde sea a que te encantaría que viniera en una bolsa sencilla neutra y sin historias claro es que ahora mismo viene en la bolsa normal y luego con papel craft y la bolsa cartón por fuera uno de los criterios dentro de lo del packaging eficiente es que la caja del producto pudiera servir como caja de transporte es decir que no hiciera falta una caja externa para llevar el producto y eso es un ahorro tremendo para el medio ambiente y para todo pues con un poco de suerte Amazon nos llevará por ese camino yo imagino veremos pronto líneas de producto lo que nos guste las galletas Oreo pues habrá una línea de galletas Oreo que vayan bien envasadas en una sola caja de cartón que además sirva para tenerla en casa bien y no sea esa bolsa horrible que hace tanto ruido y no tenga ni colorines ni historias y demás y sea especial para transporte por e-commerce se están poniendo las pilas estaba revisando ahora porque había leído estos días la noticia que van a lanzar lo de 6 mesero que su plan para reducir el 50% básicamente quieren que para 2030 el 50% de los envíos sean carbón neutral es decir que las emisiones de carbón o que generan estén compensadas por sus otros programas lo cual quiere decir y a partir de esto habéis visto otros retailers también que han anunciado planes similares lo que quiere decir que es lo que decías tú es algo que está ya en la mente de todo el mundo de la sociedad es algo importante para todos y es bueno que alguien como Amazon pueda hacer fuerza para que esto se convierta en un estándar más rápido de lo que tendría que ser que si no existieran los marketplaces esto sería mucho más lento y demás yo creo que llevará tiempo porque al final es una forma de reeducar a la sociedad y hacer entender a la gente que oye pero este producto aunque no lleve colorines es el mismo claro es el mismo cuando quitemos la experiencia o sea hay una experiencia que es el unboxing del producto pero la experiencia de verlo en un lineal esa ya en muchos casos no tiene sentido a ver si lo vemos venir sería muy bonito es quizás otra de las ventajas colaterales del escenario marketplace actual pues yo voy con dos preguntas de cierre para Patrick yo creo que ya tenemos una buena dosis aquí de valor y de experiencia que nos ha contado así que dos preguntas la primera esta lo siento tengo que hacérsela a todos los invitados es muy dura no vale escaquearse imagínate lo siguiente amaneces en una ciudad que no conoces has perdido tu trabajo tus contactos todo solo tienes mil euros en efectivo y un portátil y tienes que comenzar un negocio online ¿qué es lo que haces? vale pues quizá bueno el primer punto es siempre todos mis contactos y demás y mi familia quizá comprarme un vuelo y volver no puedes tienes que hacer negocio online y luego quizá porque empezaría al final montar montar un e-commerce es algo costoso no solamente montar un Shopify sino también es conseguir los clientes entonces un marketplace justo lo que lo que aporta es esa simplificación y una puesta en marcha mucho más rápida ¿por qué empezaría? mirar qué producto es el que puedo adquirir a un coste mejor que bueno a un buen coste que me permita generar beneficio dentro de Amazon y un producto que puedas entonar respecto a los demás quizá puede ser porque el producto quizá puede ser porque el producto realmente sea mejor o simplemente si me veo capaz de transmitir los valores de ese producto mejor que los demás porque eso pasa dentro de Amazon hay productos muy similares que casi diría que son los mismos pero la forma de transmitir la información no tiene nada que ver la forma de luego gestionar el feedback de esos clientes tampoco tiene nada que ver entonces ¿por dónde arrancaría? pues mirar qué producto creo que puedo conseguir a un buen precio con cuál lo puedo hacer mejor y hacer un pequeño pedido de prueba e ir empezando a rotar esa inversión comprar vender comprar vender la historia siempre es retail pero dentro de lo que es de lo que es Amazon o cualquier otro marketplace que encaje con ese tipo de producto muy bueno al final también los marketplaces sirven para esta investigación y para este arranque suave y probablemente sea un buen camino ahora mismo para que la gente sí hay varias marcas que han nacido para vender en Amazon que directamente no tienen ni tienda ni nunca se lo han planteado y que lo único que hacen es investigar dentro de Amazon qué productos son los más interesantes comprarlos y venderlos y darse mucha prisa y rotar muchas veces efectivamente claro que sí bueno y la última pregunta no tiene que ver con e-commerce pero como estáis tramando algo estoy seguro en esos sótanos de juguetrónica con tanto robot los robots van a dominar el mundo a acabar con los humanos y acabar con el trabajo o esto es mucho hype y no pasa nada bueno depende de a qué llames tu robot porque al final qué es qué es Google es un algoritmo súper inteligente capaz de devolvernos la respuesta a la pregunta que tenemos y a 9 al final también es un algoritmo muy complejo que es capaz de mostrarnos cuál es el producto más interesante para nosotros si consideras eso como robot que ya es que lo medio considero una cosa que no tenga servos ni motores pero al final se podría decir que es semi inteligente si desaparecieran pues estaremos un poco un poco jodidos entonces realmente creo que que ya nos dominan un poco si el día de hoy eso desapareciera internet desapareciera o una parte ya lo notaríamos entonces no es que nos vayan a dominar sino yo creo que ya nos dominan un poco son necesarios ¿verdad? para nosotros sí fenomenal Patrick ha sido genial yo creo que ha habido mucho aprendizaje interesante es un caso muy bonito en el que has estado involucrado tantos años porque es empezar desde una tienda de barrio que yo conozco y vi perfectamente hasta convertiros en un claro caso de éxito español del Omnicanal y yo creo que hay que animar a la gente que esto se puede hacer que hay que encontrar esa diferencia eso que hace único al comercio y hay que lanzarse o sea es que no hay otra opción hay que ser Omnicanal en la realidad actual no queda otra y aplicar la inteligencia que nos ha dicho Patrick es mucho sentido común es decir oye pues cuando empieces planteate cuál es el canal más eficiente para comenzar porque en muchos casos a día de hoy pueden ser los marketplaces en otros casos a lo mejor no pero que en lugar de hacer las fórmulas tradicionales yo creo que hace falta esta reflexión que yo saco muchas claves de las cosas que nos ha contado Patrick oye respira piensa dónde tienes tu potencial público qué producto es el que puede funcionar elige el canal y empieza empieza a ir poquito a poco pum 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 en lugar de repetir fórmulas antes de despedirte todo a Patrick Pablo vamos a cerrar con alguna última cosa que queramos transmitir a la audiencia de Universidad y Commerce pues yo diría lo siguiente esto creo que aporta mucho valor al final este rato que hemos estado charlando es interesantísimo creo que debe servir sobre todo como inspiración porque al final esto nos sustituye a las grandes horas y jornadas de trabajo que hacen falta para que esto funcione al final que vender online no es sencillo lo que hay que tener es claras las ideas y tener un plan y seguir adelante entonces nosotros desde Universidad y Commerce en este rinconcito que nos ha hecho en digital vamos a intentar seguir buscando gente como Patrick ese talento que hay ahí fuera peleando en las trincheras y vamos a entrevistarles aquí para daros un poquito de valor pero también vamos a intentar reclutarles para el equipo de profesores que tenemos para intentar hacer un repositorio con todo este aprendizaje todas las claves para hacer negocio así que Patrick ¿te animas a hacerte profe de Universidad de Commerce? Bueno yo por supuesto sería un placer vamos maravilloso pues este es un llamamiento todo el que esté ahí fuera que tenga una historia que contar que esté en las trincheras en el barro del comercio electrónico de los marketplaces que nos escriba que le hacemos un hueco rápidamente aquí lo que queremos es tener el mejor contenido y llegar a toda la audiencia posible y ayudar a tener éxito en e-commerce y antes de acabar Patrick si alguien te quiere seguir quiere saber saber poco lo que haces ¿cuáles son tus coordenadas? ¿por dónde te pueden seguir? Pues yo básicamente estoy siempre detrás de la pantalla así que en detrásdelapantalla.com a ver no tengo mucho tiempo para poder invertir pero voy a empezar a darle caña y de verdad a partir de la semana que viene mi idea es empezar a transmitir todo lo que voy descubriendo con Amazon porque al final Amazon es bastante opaco no es que haya mucha información y a mí me ha costado mucho aprender y descubrir muchos puntos así que la idea es pues abrir un poco toda esa información para que la gente a la gente le sea más fácil trabajar con Amazon añadirlo al Fidley yo en un ratito lo voy a hacer y a seguirlo de cerca y te vemos detrás de la pantalla Patrick muchísimas gracias por el episodio gracias a nosotros bueno espero que hayáis disfrutado este episodio tanto como lo he disfrutado yo grabándolo con con Patrick y con Pablo la verdad que bueno un placer poder tener a estos cracks por el podcast quería agradecer muy especialmente a KSchool por acogernos ya son varios episodios los que nos acogen KSchool para poder hacer la grabación tanto algunos en formato evento como algunos en formato entrevista muchísimas gracias también esto viene porque KSchool tiene un curso de Marketplaces donde Patrick y Pablo son profesores así que nos han facilitado un poco la vida además de por majos por esto y por esto os pongo las notas del podcast enlace directo al curso de Marketplaces de KSchool si alguno está interesado echarle un vistazo que bueno tienen profesores de primera línea como Patrick y Pablo y también algunos otros habituales de este podcast como Jorge Gonzalo Jorge González Marcos y alguno más muy interesante este mismo día que se publica que es el podcast seguramente esté en el Startup Week en Murcia si alguno está por ahí que me busque salvo catástrofe esperemos que no estaré por ahí y os cuento eventos que vamos a tener próximamente el 4 de abril tenemos el e-commerce un evento sobre e-commerce B2B en lanzadera en Valencia y contaremos con ponentes brutales como pueda ser Guillermo García de Onestic Joshua Ibar de la tienda del Epicultor Marta Grau de Muka Javier Echalecu y un montón de gente más os animo a que os interese el e-commerce B2B os vengáis al evento que tiene asistencia gratuita y el 22 de mayo hacemos bueno estaré yo dando una charla en un evento que organiza la gente de Sartia el B2B Sales Congress yo estaré hablando de e-commerce B2B pero se van a hablar de multitud de cosas que tienen que ver con negocios B2B muy interesante os dejo también el enlace en las notas del podcast bueno que sepáis que nos podéis escuchar en multitud de canales en iVox en iTunes Spotify YouTube y bueno el mogollón de canales tenéis toda esta información y también la posibilidad de suscribiros a nuestra newsletter en nuestra página web en punto digital en punto digital y si os ha gustado el episodio nos dejáis una bonita review un like o lo que sea en vuestro a través de vuestro reproductor de podcast favorito nos hacéis un favor que nos permitís llegar a nueva audiencia acabamos ya muchísimas gracias por escucharnos y por estar aquí hasta el final la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo